Música Quiero decirte que te amo, que estoy enamorado La niña de mis ojos, que la tengo a mi lado Yo muero con su beso, mi novino alcanzado Ella tiene todo y todo me va a dar Yo quiero que te vayas, no quiero sufrir más Bésarte y amarte, es todo lo que te puedo dar No quiero estar solo, solo no quiero estar Quiero decirte que no Yo te amo, yo ayúdame, yo te amo Mucho más, mucho más y yo te amo Yo ayúdame, dime que sí, voy a dar Mucho más, me rindan muy presos Pa' mí es otra cosa Esa niña bonita me deja en el lejos Oh, oh, oh Yo pierdo la cabeza, cada vez que ella me ve Lo que siento siento yo sea tu amor Oh, oh, oh Every day, every night Tú sabes que me gusta mucho Every day, every night Tú sabes que te amo mucho Every day, every night Tú sabes que te amo mucho ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!